Hola a todos, soy Juan Carlos Lozada, soy el número 101 del Partido Liberal Colombiano a la Cámara de Representantes por Bogotá. Queremos volver al Congreso de la República a seguir defendiendo el medio ambiente. Este país, su mayor riqueza es su biodiversidad. Este es el segundo país más rico en fauna y flora, porque da 100 mil kilómetros cuadrados del mundo entero y debe ser una prioridad para nuestra sociedad defender ese material genético y esa riqueza medioambiental. Queremos volver al Congreso a seguir luchando por los derechos de los animales, a terminar con los supuestos espectáculos culturales con animales que no son otra cosa que una forma de tortura disfrazada de cultura. Eso es absolutamente inaceptable en una sociedad que quiere caminar el camino de la no violencia, incluyendo a los demás seres con los que convivimos en este planeta. Y tenemos dos propuestas fundamentales por Bogotá, entre muchas otras. La primera, la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá. Ya basta de alcaldes que se eligen tan solo con el 30% de los votos. Necesitamos mayor legitimidad política que le dé al alcalde de Bogotá mayor gobernabilidad. Y por otro lado, la elección popular de alcaldes locales. Ya basta de esta forma amañada de elegir a los alcaldes locales en una componenda con los ediles de las localidades. Es la gente quien debe tener el derecho democrático de elegir a quien va a dirigir los destinos de su localidad. Un abrazo para todos.